Estamos muy felices, muy contentos por haber cumplido una vez más con la palabra de este gobierno. Ya lo hemos anunciado con un esfuerzo tremendo, dado que, ustedes saben bien, hace cerca de dos meses nos han descontado el gobierno nacional, 1.500 millones, el cual perjudicó directamente a las arcas generales. Y hoy ya hemos anunciado justamente la salida del pago escalonado. Para el día viernes 7 vamos a estar depositando el 100% a todos los trabajadores estatales y el día 21 de diciembre el aguinaldo. ¿Cómo se va a trabajar el año que viene? El año que viene vamos a tener un presupuesto, ustedes saben bien, que desde el año 2012, 11, perdón, a la fecha nunca... Así es, desde el 2011 a la fecha, mejor dicho, es la primera vez que tenemos un presupuesto con equilibrio fiscal, un presupuesto muy austero, pero con obras concretas y de eso se trata, cuando uno quiere manejar el gobierno, tiene que manejar los recursos de manera autera y sabiendo bien hacia dónde se tiene que ir. ¿La deuda? ¿Cómo se va a tratar la deuda que tiene? Tenemos amortización de deuda, este año hemos cumplido con más de 12.000 millones de amortización de deuda, para el año que viene tenemos proyectado un poco más de 15.000 millones y a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones en las cuales ya se han tomado deuda, la provincia tiene una deuda cercana a los 1.000 millones de dólares y eso hay que cumplir.